Y celebrando, como les decía la otra vez, porque con esta ordenanza que salió en esta última sesión del Consejo Deliberante, con el decreto que se firmó el 24 de septiembre de municipalización de la escuela, es un empuje impresionante para la escuelita, siendo que está en sus primeros años de gestación. No olvidemos que hace un año, nosotros un poco lo venimos recordando, hace un año que nos dieron ese terreno, ese terreno en calle José Hernández y Maipú, y hoy, pequeña, pero llena de anhelos cumplidos, está nuestra escuelita, que seguirá creciendo, seguirá mejorando, obviamente, con el aporte de todos, ahora sobre todo el municipio también, y siempre queriendo trabajar para que estemos todos mejor. Así que, celebrando, terminando el año así, la verdad, es una alegría, y de alguna manera, esta semana de inscripción va a hacer que se cierre lo que es la matrícula para el año que viene, entonces, nosotros como maestros podemos cerrar el año, y el año que viene ya, en febrero, empezar a trabajar nuevamente, con todo lo que es el material para los chicos. Quiero recordar que nosotros, como maestros, somos los que les damos todos a los chicos en cuanto a materiales, o sea, las familias no tienen que poner nada. Sí, se paga una cuota de materiales dos veces por año, pero luego los niños van a clase, van con su bolsita, su muda de ropa, y luego no ponen más nada, entonces, nosotros nos apropiamos de eso y intentamos también darle lo mejor. No es una escuela privada, es una interesante aclaración. Sí, siempre tuvimos nuestro marco legal, la asociación civil, y siempre buscando este marco legal de ser municipal, justamente para eso, para que cualquier familia, sobre todo del barrio Primero de Mayo, pueda acercarse sin tener que abonar nada, simplemente como cualquier escuela, ¿no?, cualquier escuela pública. Sí, sí, claro que se han acercado más personas, recibimos mucha gente que esté interesada en sumarse a lo que está pasando en la escuela, se ha llegado gente del barrio, pero así todo, también creo que hay un ritmo de crecimiento que es natural a la escuela, que va más allá de la municipalización, que si bien nos hemos dado a conocer de algún modo a toda la comunidad, la escuela tiene un ritmo de crecimiento que le es muy propio y es parte de su personalidad, creo, porque es una escuela para todos los niños, cualquiera puede ir, pero no es una escuela para todas las familias, porque invita a las familias a estar. Entonces, hay muchos que se llegan con alguna idea y, bueno, hay que intentar dejar las ideas de costado para llegar y conocerla a la escuela, las ideas no suman, hay que ver qué está en el imaginario de cada uno ahí. Por eso siempre invitamos, y esta semana es muy preciosa en ese sentido, a que lleguen a la escuela y la conozcan, porque lo que podamos decir nosotros acá o lo que pueda salir en una nota en el diario son palabras, y las palabras se las lleva el viento. No hay nada como conocer la escuela y llegarse ahí a Hernández 272 y charlar un rato. Así que viernes de esta semana es el último día. Sí, así estamos por este año. Toda esta semana de 12 a 3 de la tarde vamos a estar los maestros ahí, con entera disposición a tener entrevistas y a charlar lo que haga falta.